Mi niña Te quiero como nadie en este mundo Con amor puro y profundo Que nace de mi corazón Me vuelve loca tu sonrisa Me haces temblar Cuando me miran tus ojitos Me haces delirar Eres mi droga mortal Eres mi necesidad Tu cuerpo me pone alterado Soy un adicto de ti Te quiero como nadie en este mundo Con amor puro y profundo Que nace de mi corazón Me vuelve loca tu sonrisa Me haces temblar Cuando me miran tus ojitos Me haces delirar Me haces delirar Eres mi droga mortal Eres mi necesidad Tu cuerpo me pone alterado Soy un adicto de ti Me vuelve loca tu sonrisa Me vuelve loca tu sonrisa Me haces temblar Cuando me miran tus ojitos Me haces delirar Eres mi droga mortal Eres mi necesidad Tu cuerpo me pone alterado Soy un adicto de ti Me haces delirar Me haces delirar Me haces delirar Mira como este loco Por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Me haces delirar Y quieres decírtelo ¿Cómo es que te quieres? Es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar Se quiere entregar Un cuerpo amor y alma Al conocer A quien tanto te ama Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y serte Mucho Muy feliz Es mi mayor Anhelo Por siempre Quiero ser El amor El amor De tu alma De tu alma El calor El calor De tu cama Y sentir Tus caricias De tu alma Por siempre Suro Y sentir En el amor De tu alma ¡Por siempre! 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 siempre! ¡Por 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 siempre! Yo siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! hermanos! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por! ¡Por siempre! 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 Y antes! ¡Por siempre! 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 ¡ indicator! ¡Por siempre! ¡Gracias! Otra vez. ¡Gracias! 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 Por haberte conocido, voy hacia su cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Música Música Por haberte conocido, voy hacia su cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes una cosa, sabes una cosa Párate, dana Dana, págate Ricardo, ¿qué es la gran tía? Ricky Ricardo, ven para Vamos a ver Alejandra Foto 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 Más loco Mela. Mela. Frida. ¡Hey! ¡Voltea! ¿Cómo se llama? Frida. ¡Shh! ¡Shh! ¡Fridas! ¡Fridas! ¡Ya! ¡Ya quítate! ¡Váganlo! ¡Háganlo! ¡Suscríbete! ¡Que no se va a ser en los sueños míos! ¡Y ya no hay diferencia entre tu y yo! ¡Váganlo! ¡Váganlo! ¡Váganlo mío! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! Ay, ay! Ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! Ay, ay, ay! Ay, ay! le quiero decir a a Jenny es que pues te acuerdas Jenny cuando hiciste los quince años que fue aquí donde igual te felicitamos ahora pues has formado parte del matrimonio que bueno que bueno que llegaste a este a este punto nada más para desearte muchas muchas felicidades de parte de tus abuelitos de todos tus amigos y de toda tu familia muchas felicidades Jenny Rogelio que sean mucho mucho muy felices y vamos a brindar y que se escuche el aplauso fuerte que eres mi necesidad y que se escuche el aplauso de que te olvide no sé y que se escuche el aplauso de que te olvide y que se escuche el aplauso de que te olvide y que te olvide y que te olvide y que te olvide y que te olvide Con otro amor en el corazón Seguro de que te odieré No estoy La pared de todo esto Tiempo de todo mi cuerpo La pared de todo esto Tiempo de todo esto Se hizo mi silberta Tus ojos respiran al marido De voz de que te llevo de mi amor De mi De voz de que te llevo de mi amor De mi De voz de que te llevo de mi amor De voz de que te llevo de mi amor De voz de que te llevo de mi amor De voz de que te llevo de mi amor Yo no quisiera provocarte pena Fue ese reto bajo toda la buena Por eso la gente sin abrir las alas Yo no quisiera provocarte pena Fue ese reto bajo toda la buena Por eso la gente sin abrir las alas Que tus alas se ven cada que me sona Y aquí se termina Aquí se termina este amor Yo te quiero Pero yo te lo diga Oye, te quiero Pero yo te quiero Yo te quiero Pero yo te lo diga No me haces allá de tu corazón de un pie Y no sabías de qué eres entero Hoy vino cerca, tiene otra explicación Sencillamente si me amanece un lugar El cielo gris, el cielo gris siempre pone un corazón Seré divinidad, seré divinidad Que chula de canciones muchachos Recordando al maestro Joan Sebastián ¿Quiere que se encuentre? Que nos etiqueten si quieren Estamos como banda La Querentona Oficial En Instagram y en las demás redes sociales Nada más en Facebook estamos como La Querentona HC Muchachos, para que nos etiqueten En todas las redes sociales Ahorita que suban su video A las redes muchachos Ok muchachos Vamos ahí, estamos arreglándonos Ahí con lo del audio Ténganos un poquito de paciencia Le mandamos saludos ahí A los amigos ingenieros A la gente del staff Que está haciendo lo posible Por acomodarnos rápido No es fácil, no es fácil acomodarnos Hay que darme los seses Así ha salido, hay que darme el... Iba a decir el trabajador de San Pablo Pero ese es otro Vamos a continuar con más de nuestra música que tenemos Le mandamos un saludo también a nuestros amigos del audio Que la neta Copa Devis se están rifando bien machín No es tan fácil A ver si me regala un poquito monitor Hermanito aquí Con este En este micrófono Un poquito monitor Y bueno vamos a continuar Los años Les comentaba Aquí mis amigos ingenieros La gente del audio Que se está rifando bien machín Muchísimas gracias Vamos a continuar con la música que tenemos esta tarde Para todos ustedes Para que sigan disfrutando Sus salados alimentos Así es y así será Para toda la gente enamorada Que le gustan estos temas Así es Fiesta que detona Que bien No 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 Encontrarme, con esas sencillez que te dan, te dices, mamá, tan posible que te acabasen porque tú eres, tú eres, no, 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 no. Encontrarme, con esas sencillez que te dan, te dices, mamá, tan posible que te la bendita, te dices, mamá, tan posible que te acabasen porque tú eres, no, no, no te dices, mamá, tan posible que te acabasen porque tú eres, en thor behöver la banda… ¡Gracias! 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 ¡Ahorita nos conversamos por todo el gusto! ¿Me escuchan bien como llenos? Ok, vamos a ver A ver, habla en sección Habla en sección Ok, ok Dos, 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 dos Ok, ok Ok, ok, ok Ese es así Ese es un poquito más Ok, vamos a continuar Más, más sequestras Ahí está, muchas gracias en general Les agradezco su corazón Eh, ahora Nos solicitan los dos de mis trucados En todas las mil asombros Están trabajando En la arquitectura de la universidad canaria En el Liverpool Gracias a la gente del lado Disculpen las polémica Yo entiendo que es Es difícil, no tan fácil Arrancar más de uno de los otros Señores, se hagan a los dos de Ustedes es de la carretera Manasquerista canaria ¡Vamos, no me gusta! ¡Viren! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Vamos a seguir con el mismo de la mar. Ya vamos a seguir con el lanzamiento del rap. O el lanzamiento del novio también. Gracias. 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 Gracias.